BESA DE SU CASA Y UNO BESÓN PIDIENDO ABRAZOS OTRO SALENDO SALUDO ABRAZOS PIDIENDO BESÓN PIDIENDO ABRAZOS OTRO SALENDO SONO ABRAZOS Cuando yo bailo, mis carnavales Toda la chica sale de su casa Cuando yo bailo, mis carnavales Toda la chica sale de su casa PIDIENDO BESÓN PIDIENDO ABRAZOS OTRO SALENDO SALUDO ABRAZOS PIDIENDO BESÓN PIDIENDO ABRAZOS OTRO SALENDO SONO ABRAZOS ¡Vamos! Policía de Choleto, muchas gracias Y ahora sí, hace su ingreso La Policía Nacional de Bancai Por haber Jaime Rivera y los agentes que tienen la responsabilidad de cuidar el hombre y la paz y la seguridad interna. Gracias hermanos de la Policía Nacional, ese aplauso fuerte por ese compromiso con la cultura y el carnal. Esta luna del casco, mi amada, esta luna del casco, mi amada. Con esta señalas y señores, la Policía Nacional de la Prima, al lado del coronel Juan Pérez. El saludo de los coroneles de la región de la Prima. El saludo de los coroneles de la Prima. El saludo de los coroneles de la Prima. ¡Gracias, coronel Juan Pérez! ¡Gracias, coronel Juan Pérez! ¡Gracias, coronel Juan Pérez! ¡Solteros arriba! ¡Policía Nacional! ¡Gracias, coronel Juan Pérez! 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 Hoy 2018, nos levantamos de la presencia, diez comodores por supuesto, la fuerza de los vientos, la acaricia de las flores, la suavidad de la laguna de Pacucha. Hoy 2018, nos levantamos de la presencia, diez comodores por supuesto, la fuerza de los vientos, la fuerza de los vientos. Hoy 2018, nos levantamos de la presencia, diez comodores por supuesto, la fuerza de los vientos, la fuerza de los vientos, la fuerza de los vientos. Hoy 2018, nos levantamos de la presencia, diez comodores por supuesto, la fuerza de los vientos, la fuerza de los vientos, la fuerza de los vientos. Hoy 2018, nos levantamos de la presencia, diez comodores por supuesto, la fuerza de los vientos. Hoy 2018, nos levantamos de la presencia, diez comodores por supuesto, la fuerza de los vientos. Nos levantamos de la presencia, diez comodores por supuesto, la fuerza de los vientos. Nos levantamos de la presencia, diez comodores por supuesto, la fuerza de los vientos.